Estamos retomando el micrófono a esta hora con lo que es la información para la MLB La pelota continúa con un total de 10 encuentros para el día de hoy Jueves 15 de Agosto, año 2019 Pendiente que tenemos una promoción Bueno, ya que estamos en quincena para todos los que nos están sintonizando acá Desde el occidente, el centro y por supuesto el oriente del país La gente allí en Margarita y en el estado Sucre también Pendiente porque hay buena asesoría Dele me gusta a la manito con el dedito hacia arriba aquí abajo También dele suscribirse aquí abajo, el botón en rojo le sale una campanita Le dan un click a la campanita Y también dele compartir aquí abajito Y comparta este audio en la red social de Zoom Preferencia el Twitter o el Facebook Así que bueno, entrando de lleno con lo que es la información para el día de hoy Con un total de 10 partidos arrancando la jornada con el juego entre los marineros y el equipo de Detroit Al momento de montar este avance informativo todavía no teníamos oficialmente el abridor Por parte de los marineros aunque se habla por allí de que será Tommy Milón El experimentado que viene haciendo un trabajo bastante aceptable con el equipo naviero Y por Detroit estará abriendo allí Turbul Quien tiene 3 y 10 con efectividad de 3.68 En sus tres últimas salidas 0 y 2 con 4.20 Viene lanzando regular este hombre por parte del equipo de los Tigres de Detroit por los Bengalías Así que bueno, la información para hoy viene bastante sabrosa, viene bastante caliente En el día de ayer nos tumbó el equipo de los marineros Bueno, solamente nos faltó ese equipo, esa jugada para cobrar completo Y mantener el invicto en la semana Porque cobramos el día lunes, cobramos el día martes En el día de ayer fallamos y vamos de 3.2 en lo que va la semana Prácticamente en la mitad en el Ecuador de lo que es esta semana Y pendiente porque hay bastante vida Hoy la jornada está bastante complicada Como ven allí en nuestra guía Y los que no ven, desean observar la guía con nitidez, claridad En alta definición, métase desde ya en www.miparley.com Allí estarán viendo la guía clarita, sin ningún problema Así que bueno, los que deseen ver los detalles de nuestra información En nuestra guía para el día de hoy Acceda allí a nuestro portal web Nuestro contacto directo para los que nos están sintonizando en el exterior Los que deseen la afiliación VIP Promoción también para ustedes, contácteme Más 58 412 764 0963 Más 58 424 610 6319 Dele me gusta aquí abajo Comparte nuestro avance informativo Y también únase a nuestro canal Dándole suscribirse Luego un click a la campanita Visite a mi parley.com Para que se den cuenta de lo que es la buena información Y la única guía a nivel nacional Efectiva señores Efectiva Que te da muchos aciertos Te da muchos ganadores en la MLB Bueno, a la vista tienen nuestra guía Por supuesto, toda la información VIP Para los que nos escuchan acá en Venezuela Por el 0412 764 0963 0424 610 6319 Hoy El equipo de los Dodgers Bueno, estará buscando la barrida ante Miami Estará lanzando Burler Quien tiene 10 y 2 con 3.08 de efectividad En sus 3 últimas salidas 1 y 1 con 2.21 Y ante el equipo de Miami 1 y 0 con 2.12 Los cachorros enfrentan al equipo de los Phillies Allí me gusta la alta Yo pienso que el picheo va a estar allí Bastante vulnerable Y estará aprovechando eso La parte ofensiva Tanto de los cachorros Como del equipo De los Phillies de Philadelphia Cleveland enfrenta al equipo de los Yankees Nueva York Por los Yankees estará abriendo Chuck Green 2 y 3 Con efectividad de 4.69 Hoy estará haciendo su trabajo nuevamente De opener Seguramente allí estará lanzando Una o dos entradas Por parte del equipo Del Bronx San Luis enfrenta a Cincinnati Me gusta la baja Michael Wacka De por vida Ante Cincinnati 11 y 1 con 2.45 de efectividad Y por Cincinnati Sonny Gray Que viene lanzando bien En sus dos últimas salidas 1.96 Con récord de dos victorias Sin derrotado Y la jornada La estará cerrando Astro de Houston Y el equipo de Oakland Aaron Sánchez Bueno este hombre es el que llegó Al equipo de los Astros Ha venido lanzando primores Lanzando excelente Bueno tanto así Que en la primera salida Tuvo incluido Incurso En lo que fue un juego Sin gini carrera Con lanzadores allí Combinado Tiene en sus tres últimas salidas 2 y 0 con 2.70 Y versus Oakland Tiene 1 y 2 con 5.71 Y My Fire Estará abriendo Por parte de Oakland 11 y 3 con 3.30 Este hombre My Fire Es el mejor lanzador En toda la liga americana Desde el 26 de abril Tiene 2.28 de efectividad Así que bueno No olviden Visite 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 Mi Parlay.com Y los contactos directos Para que usted se una A nuestro grupo VIP Le indicamos las precisas Confirmadas Todos los movimientos Y pendiente Pendiente Aquellos amigos Que juegan A nivel de oficina En grupos Whatsapp Que de repente Juegan a los Doyers de Los Ángeles 10 a 8 Estarán dando Pago De los Doyers de Los Ángeles 10 a 5 A la mitad Esos movimientos Te los Te los hacemos llegar También Bueno No los movimientos Sino la información Para que juegues Con esos movimientos Quise decir Así que póngase las pilas Para que dispare Montado Jueguen montado Con nuestra Orientación Así que me despido Excelente día jueves Para todos Y aprovechen Aprovechen la promoción Quincenal A través de nuestro grupo VIP Feliz jueves Para todos Adiós 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 Adiós